A partir del año 2000 a utilizar medios electrónicos, lo estamos reforzando de día con día. La pandemia nos empujó a ello. Incluso el día de mañana tengo el gusto de acompañar al notario Alfonso Leal en una plática en la cual en las asambleas de accionistas se pudieran utilizar ya medios telemáticos. Entonces, el notariado tiene que estar en una permanente adaptación a la realidad. No podemos estar en una ficción exclusivamente jurídica si no se atiende a la realidad. Entonces, estamos caminando hacia la utilización de medios electrónicos y a la adecuación de todo aquello que la pandemia nos vino a decir de cierta reacción.